¡Petit! Bienvenida, primeramente, a una queridísima amiga Elisabetta Gómez. ¿Cómo estás, Elito? Muy contenta de estar aquí, muchas gracias. A yo, feliz. Con unos proyectos maravillosos que compartir. Y que ahorita nos vas a decir de qué se trata. Y a mí... Y del otro lado, hasta el otro lado del estudio. Del otro lado del estudio. ¡Cuálidad! ¿Cómo está? Que ahora viene diferente. Gracias, muchísimas gracias. Mi barba. Ya me quité la barba. ¿Qué más te quitaste? No, nada más la barba. No, años. Sí, sí, sí. Muy contento, la verdad. Ahorita, pues hay un cambio de look, ¿no? Hay que refrescar un poquito la imagen. Cambiar de estilo. Gracias a Dios, con la telenovela, pues nos está yendo muy bien. Con el doctor Rafael ahí en Tanto Amor. Todas las noches a las 8 o 10 por el 13. Y nada, todo bien, papi. Todo bien. ¿Tú te razonas de un rey? Sí, sí. Pues es más estético. Todo depende del personaje. Porque también para... El hombre lobo, no te lo razonas. Para... No, cuando hice La Mujer de Judas. El leoncio era de pelo en pecho. Mucho peludo. Y muy barbudo. Y en Martina también estabas con pelo, ¿no? No, en Martina no. En Martina viste peloncín. Ay. Peloncito. Y muy marcado, por cierto. Qué barbado. Me acuerdo que te estaban aplastando. ¿Se acuerda? Te pusieron una sabana y tú sabes... Sí, es cierto. Y tú me cuidaron ustedes la cabeza. Me cuidaron, me iban a aplastar. Es que nos escondíamos. Entonces... Bueno, ese era teatro en corto. Sí. Una obra breve de 15 minutos. Pero ahora vienen y nos van a presentar... ¿Qué, Elizabeth? Bueno, una obra maravillosa que se llama Historias de motel. Historias de motel. Historias de motel. Imagínense todo lo que pasa en un motel. Wow. No sé, yo voy a los hoteles. Ok. En un motel. No mientan. No mientas porque vive Ruderly. Pásame las imágenes que tenemos saliendo del motel a Ruderly. Bueno, son cuatro historias que suceden en el cuarto de un motel. Son sórdidas. No son precisamente de amor. Es lo que no te atreves a hacer en casa o lo que no te atreves a hacer con tu pareja o lo que no te atreves a hacer en limpio, ¿sabes? Porque te tienes que ir a meter a un motel. Claro. Por el amante, por alguna razón tienes que ir. Porque quieres hacer mucho ruido, porque quieres hacer una travesura, por alguna razón. Pero estas historias no terminan en amor. La historia que las une es la de la mucama, que se dedica a espiar, a coleccionar las cositas que olvidan. De repente tiene como cositas de, ay, pues no está tan sucia la sábana, entonces no la cambio. ¿Sabes por qué no voy al motel? Y bueno, pues es la segunda vez que vamos a trabajar, Juan. Sí. Eric, Gecha y yo juntos. Juan, ¿esta es obra larga o es...? Pues es una mezcla de historias cortas que se convierten en una historia larga. ¿Cuánto dura? Pues una horita, ¿no? Más o menos. 90 minutos. Ah, 90 minutos. Entonces, está. Ahora, con varias historias entrelazadas y está muy padre la propuesta y la verdad que yo agradezco mucho porque, pues desde Martín y sus muertos, Elizabeth y Eric, la verdad que hicimos muy buena química y pues queríamos seguir trabajando juntos y por aquí está. ¿Este proyecto tú lo escribiste? Yo escribí las cuatro historias sórdidas porque eso... No, pues ya es un éxito. Eso es lo que... Eso es lo que escribas tú, mujer. Sí, no, no. ¿Cómo te explico? Pero la historia de amor que es muy bonita, la de la cama, la escribió Eric. Porque él como director dijo, ching, ¿qué hago? O sea... ¿Cómo lo fusiono? Porque de alguna manera sales con la idea de, ¿y el amor en dónde se quedó? El amor queda en cualquier cama. La confianza en tu cuenta bancaria y la amistad en el desconocido que te acaban de presentar. Y Eric escribe la historia de la mucama, que es la historia de amor. Entonces es una historia, cada historia que ves mía, terminas... Ya sé, catarsis. No, 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 se van a llevar un asunto. Ya sé. Oye, Juan, se van a llevar muy buenas asuntas. ¿Y tú qué no harías en tu casa que te... No sé si hayas ido o no, pero que te fueras a hacer un motel. Esa es una muy buena pregunta. No, hombre, ¿qué no haría yo en mi casa? No, 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 en mi casa yo... No, que el que haría es en un motel. La situación conmigo es lo siguiente, que yo prefiero hacer el party en mi casa, sin censura. Escuche quién te escucha. Vale todo, pero en mi casa. Ahora, también nos ha tocado, pues, hacer las historias de motel. O sea, sí, nos hemos perdido por ahí. Si éramos jóvenes, ya no. Ay, por Dios. Y, pues, uno hacía sus travesuras y, por supuesto, que tremendas fiestas. ¿En serio? Uy. Yo me la pasaba rezando. Ay, Dios. Te lo juro. No, yo sí rezaba. Mire, yo sé de los que me paro, me siento y me hinco, me paro, me siento y me hinco. Y también en la iglesia. También en la iglesia. Me mato. ¿A qué preguntas? ¿Cuándo se estrena? Todavía no tenemos hecho, ya estamos. Vamos a hacer una super fiesta en diciembre. ¿En la casa de Juan? Este. ¿En la casa de Juan? Yo sí me voy a esas fiestas. ¿Verdad? A ver, que va a estar concurrida y se va a poner buena. Esta historia se gestó a partir de que vamos de gira. Entonces, empezamos en Monterrey, alrededores de Monterrey. Y primero, es raro, porque primero vamos a hacer la gira y vamos a terminar acá en el DF con la temporada, pero vamos a hacer una fiesta en un motel antes de terminar diciembre, antes de terminar el año, que va a estar como provocativa. Y lo más importante de todo, la obra tiene, la historia, las historias tienen de todo, pero van a ver un gran trabajo. Van a ver buenos personajes y van a ver buenos matices. Entonces, no es nada más algo comercial o algo, porque Elizabeth, a la manera de escribir, siempre te sorprende. Oye, Elizabeth, ¿los personajes son los mismos en las cuatro historias? No, vamos a estar interpretando varios personajes. Claro. Ustedes te pueden tocar uno. Me tocan varios personajes, me van a ver en varias facetas. Por eso les digo que se van a sorprender, porque no es nada más, por ejemplo, ven, Juan Vidal, vamos a hacer historias de motel, pues yo me cuido el cuerpo, vamos a jugar un poquitito con eso. Sí, pero también me van a ver de maneras que no lo van a creer. Eso es lo padre de la propuesta. Algo, pero ¿cómo? No. Personajes totalmente distintos, caras distintas. Distintas, claro. Todo distinto. Eso está padrísimo. ¿Quiénes interpretan o quiénes son los actores? ¿Quiénes estamos actuando? Exacto. Juan Vidal, hombres, te voy a decir hombres. Juan Papito Vidal. Gracias. Por favor. Muchas gracias. ¿Por qué te llamas aquí? Eric, Eric Getschap, también, que tiene ahí su club de fans brasileñas atrás. Brasileñas. Sí. Eric Getschap, tenemos a un actor todavía que no podemos confirmar y mujeres, estamos Alessandra Pozzo, Luz Ramos, Lizzy Monroe, que es la productora también y yo. Y tú, esto es una gran sorpresa. Sí, sí. O sea, cuando juntas todo ese gran talento y si se suma el que no puedes confirmar aún, ¡Bum! Va a ser enorme. Es que tenemos a dos así en la balanza, pero todavía no lo queremos soltar. No lo sueltes, yo ya lo sé, pero va a ser un éxito en cualquiera de los dos. Perfectísimo. Y aunque no estén contigo ya. Claro. Ahí está. Y con el texto tuyo, bueno. No, sí, es que está genial. Estos ingredientes, es un éxito. O sea, todavía no se estrena y yo ya te auguro un éxito. Ay, muchas gracias. Oye, Elizabeth, ¿y de dónde te nació esto? ¿No fueron vivencias? Me contaron cosas, me contaron cosas. Sí, Elizabeth, yo creo que es una escritora que mezcla mucho, que uno también como actor lo hace, mezclas mucho de lo tuyo. Es vivencial. Es muy vivencial. Muy vivencial. Y yo también me considero un actor vivencial, entonces, pues, click. Hay escenas de cama. Cuando tengas que ser un personaje gay, llámame. Y me entrenas. Te ayudo. ¿Diste que eres vivencial? Hay escenas de cama. ¿Ah, sí? ¿Les enseñé algo? Toma. ¿Pompis? ¿Pompis? Tienen que ir a verla. Pues por eso, para ver. De que van a ver, van a ver. Y que te van a disfrutar, van a disfrutar. Sí, sí. Es una gran propuesta. ¿Y si me quiero quedar en ese motel? Ese es el problema. Que muchos quieren quedarse en el motel. Están ya padres que rentaran un motel y ahí se hicieran la obra. Oye, pero entonces, ¿aquí tienen pensado ir a Monterrey primero? Primero vamos a Monterrey, Tampico, Guadalajara, Querétaro. Pues nuestra productora es la que tiene el... ¿Para qué? Por ejemplo, a Monterrey nos tocan dos fines de semana seguidos. Y entonces damos dos funciones sábados y regresamos. Y así. Para que estén pendientes ahí en sus ciudades, para que no se pierdan esta obra. Que son cosas diferentes. Llega el musical, llega el navideño, se va bien. Pero en esta área de motel siempre pasa. En Navidad, Año Nuevo, Reyes, en cualquier momento. Esa es una buena opción para ir a ver este año que viene. Sí, ya para enero. Para enero, mediados de enero. Mediados, están llegando aquí al DF. A mí me gustaría dar la función del 14 de febrero acá en el DF. ¡Wow! Sí, muy bonito. La verdad. Estaría genial. Miren que yo les tengo un regalo, espérenme. Sí. Muy bien. Me gustan los regalos de Navidad. Cuéntanos más, Juan, de tu novena. No, pues quiero comentarles algo. Este fin de semana, el domingo, porque tengo cinco pases dobles para regalarles. Voy a estar haciendo una actuación especial en una obra que se llama El Diario de María, este domingo, en el Centro Cultural. Tiene que ver esto un poquito con... Es una obra que han hecho en Guadalajara y la verdad que está muy padre. Los chicos son de ahí. Y es un musical. Entonces me han pedido participar. Sí, entonces me han pedido participar y voy a dar funciones. Ya tenemos agotados el viernes en el Centro Cultural las dos funciones. Entonces nos quedan nada más domingos y les quiero regalar cinco pases dobles para el público. Que si nos quieren acompañar este fin de semana, vayan a ver El Diario de María, pues en el Centro Cultural. ¿Qué hay que hacer? Únicamente manda tu hashtag, tu fotografía, con tu papelito, tu nombre completo, legible, porque luego se escribe... ¡Ay! ¡Qué pausa! ¡Cuándo te gusta! ¡Ay! ¡Qué bonito! ¡Qué emoción! ¿Y acá está? ¡Qué gratis! ¡No, hombre! Son los mejores. ¡Gracias! ¡Son los mejores! ¡Qué tal! ¡Ay, me encanta! ¡Mira cómo va a voltear la cosa! ¡No, no, no! Este es tu programa de radio favorito. ¡Me sentí a pausa en el mundo mundial! ¡Libre soy! ¡Libre soy! ¡Al parte combina los colores de tu vestuario con el mío! ¿Qué tal miras acá? Sí. ¡Mira, qué guapo está! ¡Sí! ¡Qué guapa está! ¡Buenísimo! ¡Oh, guau! ¡Qué gran detalle, chicos! ¡Gracias! Yo sí quiero tomar de aquí. ¿Verdad? Sí se antoja, papá. Oigan, chicos, pues, todo el éxito del mundo. Gracias, de verdad. Elizabeth, una cosa más. ¿Vas a seguir escribiendo para teatros breves? Ay, mira, tengo un proyecto. Bueno, de hecho, también vamos a hablar de eso. Que platique Juan de. Sí, tenemos una gran comedia de situación. O sea, guau. Escrita por Elizabeth. Ustedes no paran. Se llama... ¿Puedo decirlo? Sí, por favor. No mames, no mames, no mames. No mames, no mames. Sí. Entonces, vamos a estar para teatro en corto, si Dios quiere. Ya presentamos el proyecto hoy, de hecho, venimos de presentarlo y lo acaban de aprobar. Muy bien. Para teatro en corto, le estamos dando una primicia en este momento. Guau. No mames, no mames. No mames, no mames. Sí, no mames, no mames. Entonces, genial, vamos a seguir en teatro en corto. ¿Y vas tú? Yo voy a estar produciendo. Ah. Yo voy a estar de productor. ¿Y actuar? Todavía no sabemos. No, actuar no, porque vamos a estar en historias de motel. Pero ella tiene sus actividades. Pero tenemos un gran reparto, tenemos grandes opciones, pero no te puedo confirmar nada todavía, porque... Pero te prometo que sí te paso la información. ¿Tiene que acostar? Y que no, espérese. ¡Eres el productor, ¿no viste? ¡Eres el productor, ¿no viste? ¡Eres el productor, no viste! ¡Eres el productor, no viste! Es una historia maravillosa. Es una historia que lo empiezas a leer y estás... Y de repente no puedes evitar soltar la carcazada. No mames. Es literal. No mames. Es una gran comercia. A mí la verdad es que yo creo que el teatro, los escenarios hacen nuestras familias del alma. Y por alguna razón la vida me puso cerca de Juan. Así es. Y bueno, ya hicimos Martina, vamos a hacer no mames, no mames, estamos en historias de motel. Una cosa casual. No paran. Sí, eso no paran. Me encanta. Pero es el universo que yo pienso que acomoda todo. ¿Por qué? Porque tenemos formas muy parecidas de pensar enérgicamente. Estamos alineados. Y así pasó porque fue de la manera más casual. Yo me encantó trabajar con ellos y a pesar de que tuvimos muchísimas pruebas, ¿verdad? Fue, nos pasaron cosas. Luego. Y dentro de ese montaje, pero que cosas que nos hicieron más fuertes y mucho más y nos unieron. ¡Qué padre! Entonces, cuando la magia sucede, pues hay que dejarse llevar y es garantía. Este 2016 cargados de traves. Cargadísimos de traves. Muy bien. Esta temporada de No Mames, No Mames, ¿qué temporada sería? Sería para la temporada mediados que arranca, creo que sería la treceava. ¿Febrero? Que arrancaría mediados, finales de enero a febrero. Son seis semanas. Estaríamos estrenando las dos cosas a la vez. Casi simultáneamente. Exactamente. ¿Y con dónde vas a pasar Navidad? Voy a ir a Miami, ya me voy en unos cuantos días más. Voy a estar con la familia. Y pues ya tenía varios añitos que ellos venían para acá. Ahora te toca. Y o me la pasaba acá, pues sin mis padres y mis hermanos. Pero pues este año nos tocó poder estar juntos. Gracias a Dios. ¿Tú? ¿Tú? Yo Martina. ¿Y a Martina? ¿Y a Martina? ¿Y a Martina? Es que se quedó como Martina, ¿verdad? No, es que ¿sabes qué? Me dice Eric eso. Y me dice, es que eres rarísima. Eres la única mujer que anda de medias todos los días. Y así, eres muy rara y con tus sombreros y no sé qué. Tú eres todos tus personajes y das miedo. Qué bueno. ¿Y a dónde va a pasar la Navidad? Pues con mi hija, porque me toca, le toca a mi hija pasar la Navidad conmigo o el Año Nuevo, entonces con mi hija y con mis papás. ¿A quién? Aquí en el DF, sí, sí, sí. Ay, pues qué padre. Pues con mucho trabajo, yo sí no tengo tiempo de salir. Eso me encanta. Gracias a Dios. Pues muchas gracias por habernos acompañado. Gracias. Y esperamos a los demás aquí también. Sí, ¿no? En cuanto, pues nosotros, en cuanto empecé mañana. Y que se confirme el que te falta, nos avisas. Exactamente. Y ya nos vamos a hacer las fotos del cartel, este, y ya les vamos avisando. Ustedes nos dicen cuándo nos reciben de nuevo. Ah, feliz. Y venimos otra vez aquí a echar relajo. Uy, la próxima vez se llevan la taza del baño. Así es grabado. Sigan igual de guapos los dos. Gracias. Ay, muchas gracias. Igual de lindos y les deseamos lo mejor para este 2016. Igual para ustedes. El amor y el éxito de nuestro público hacia ustedes. Muchas gracias. Y de cariño de aquí lo tiene. Una feliz Navidad. La verdad que sí. Pues vamos a un corte y volvemos aquí en VIP a seguir atintando. La noche de rosa con este frío de noche. Vamos y volvemos. Esquerra noche.